Si el cielo es un mar reíso, entonces yo llego a llamar, si el rato pasará. Creo que los planteamientos anteriores, un poco en la metodología de los puntos de lucha, el balance frente al paro y las salidas, queda claro en el planteamiento que nosotros como pueblos indígenas luchamos por la libre autodeterminación como pueblos. Y en ese marco pues, la defensa del territorio y los gobiernos propios, en el marco de nuestros cabildos como autoridades tradicionales indígenas, nuestros casicazgos y las diferentes formas de autoridad tradicional de los 102 pueblos indígenas ubicados en toda la geografía nacional en las regiones de este país que se llama Colombia. Frente al tema del paro, nosotros como organización indígena saludamos, estamos muy contentos, nos llena de fuerza, vemos muy positivo ese retomar de los sectores campesinos, de los sectores rurales, agrarios, ese retomar de los sectores estudiantiles, las universidades y todos que le hicieron posible este esfuerzo o este levantamiento del sector popular frente al gobierno, frente al modelo económico global. De igual manera, rechazamos el tratamiento militar que le dio, que le está dando este gobierno, que va a ser el presidente Santos, a la movilización y al paro que vienen desarrollando las diferentes comunidades. Paro en el cual también estamos nosotros como pueblos indígenas, que hemos hecho una marcha también en la ciudad de Popayán, con cerca de 20 mil indígenas, donde hemos dado el respaldo político y le hemos dicho al país que estamos también preparándonos para la gran movilización que haya ya referido el presidente, el consejero mayor de la Olimpia. Frente a la salida, pues como ustedes conocen, los pueblos indígenas de Colombia tradicionalmente y desde la invasión desde el año 1492 hemos ejercido el derecho legítimo a la defensa de nuestros territorios, de nuestros derechos, nos hemos negado a desaparecer como pueblos y nos mantenemos en ejercer ese derecho hoy constitucional, que es el derecho a la protesta social y el derecho legítimo que tenemos como pueblos en estos aspectos de resistencia como pueblos. Frente al tema de las salidas, nosotros creemos y somos claros en que aquí, en unidad, con los sectores, con los pueblos indígenas, ambos campesinos rurales, tenemos que rechazar, debatir y buscar qué alcances de derogatoria le podemos hacer al conjunto del modelo económico global, que por lógica tiene la parte económica, el tema de los tratados de libre comercio, ahí la postura es que esos tratados se deben derogar, de igual manera el rechazo, el debate al tema de la militarización de los territorios, porque sabemos que las fuerzas militares de este gobierno, de este país, no garantizan los derechos de los pueblos, sino que al contrario buscan la estrategia de asegurar esos grandes megaproyectos de las multinacionales, por lo tanto, pues, vamos a debatir ese tema en la movilización y así lo hemos hecho en los ejercicios, pues, de desmilitarización de los territorios, un caso concreto, en los últimos hechos, el tema de la desmilitarización del sitio sagrado del Cerro del Berlín. De igual manera creemos que es necesario hacerle un debate a los responsables de quienes han hundido en la crisis al sector agropecuario, han hundido en la crisis el tema de los derechos humanos, de los derechos sociales, que en este caso es las mayorías en el Congreso de la República. Hemos dicho que están construyendo la parte, las leyes del despojo y a eso tenemos que hacerle un debate, rechazar esas leyes y mirar qué leyes, con la presión de todos, podemos derogar, detractar esas leyes que nos dañan, específicamente, pues, el tema de la política mineroenergética que tanto daño nos está haciendo a las comunidades rurales, que le aportará al desplazamiento, le aportará al maltrato a nuestra madre tierra, pero que también le aportará al calentamiento global que afectará a toda la humanidad del continente y del mundo. en eso, o sea, con esos aspectos, entonces, decimos que a manera de sugerencia y de observación es que hagamos todos los aquí presentes un esfuerzo de alcanzar unos mecanismos de coordinación en el marco de esta mesa o este evento que se está haciendo para que todos empujemos la lucha contra ese modelo económico global y que esa coordinación sea estrictamente respetuosa de las diferentes formas de lucha y podamos coordinar y caminar juntos en el marco del respeto a la diferencia de nuestras diferentes formas de organización, de nuestras diferentes formas de expresión política o ideológicas, que esos puntos no se conviertan en una taranquera y eso creo que se resuelve con una coordinación en el marco de un estricto respeto a la diferencia. De igual manera, en ese marco, pues, planteamos retomar para esa coordinación también los escenarios como la minga social y comunitaria, escenarios como el Congreso de los Pueblos, que aquí veo diferentes organizaciones que están aquí y de cual como organización indígena hacemos parte y de igual manera que pongamos en ese debate conjunto el tema de la paz. Creemos que en el diálogo entre el gobierno y las FARC solamente no va a estar el cese al fuego o el cese de los fusiles. Creemos que es necesario retomar ese debate frente al tema de la política de reforma, una reforma agraria real orientada hacia el latifundio, hacia las tierras que tienen los terratenientes y así salir de esa trampa en la que nos ha metido el presidente Santos es que ha declarado batidos a territorios tradicionalmente posicionados por pueblos indígenas, por pueblos ajos o por comunidades campesinas y eso nos va a traer conflictos entre nosotros. Mientras tanto podemos desviarnos en esa lucha, mientras tanto las tierras del gran latifundio están quietos y esto lo planteo de acuerdo al marco del Foro Nacional Agrario donde sacamos un pronunciamiento ahora que se hizo en diciembre en el marco de la propuesta de paz y los diálogos con el gobierno que facilitó la Universidad Nacional y Naciones Unidas. Allí hay un planteamiento conjunto con junto al respecto que la problemática de reforma agraria real es hacia el latifundio y que no caigamos en una pelea de decretar bandidos diferentes territorios que ya tradicionalmente son de los pueblos, de los campesinos y de los afros. Ese sería el planteamiento como la decisión de caminos, muchas gracias, mucha fuerza y entonces decimos como movimiento indígena en octubre vamos a hacer el segundo bloqueo del país y lo vamos a hacer con nuestros 102 pueblos, con las 44 organizaciones agrupadas en la UNIC, entonces nos vamos a encontrar y esperamos pues coordinar y que esto refuerce como lo han dicho muchos compañeros que nos pasaron la palabra, el paro no ha terminado, el paro apenas comienza y vamos a caminar para adelante, muchas gracias. Viva el movimiento indígena colombiano, viva la justa lucha del pueblo colombiano. Viva la justa, ¡viva la justa lucha!